En la madrugada de este miércoles se registró en el asentamiento humano La Florida, al oriente de Cali, un triple homicidio al interior de una vivienda, donde quedaron sin vida a Freddy Enrique López y William Antonio Betancourt. También quedó gravemente herido un hombre conocido como El Indio, quien falleció en las últimas horas en un centro asistencial, registrándose así la masacre número 64 en el territorio nacional en lo corrido del 2023. En las horas de la noche se presenta un hecho lamentable, donde dos grupos delincuenciales que se hacen denominar del bondaje y la Florida. En este sector, cerca al caño, en esta invasión, llegan tres sujetos con armas de fuego y arremeten contra unas personas que se encontraban fuera de esta residencia. Allí nos resultan dos personas muertas y una tercera lesionada que fallece el día de hoy. Las autoridades de Cali expresaron que tienen plenamente identificado el presunto autor intelectual de estos hechos. Dentro de las investigaciones podemos determinar que alias Giannini está como determinador de este hecho. Dentro de las investigaciones igualmente establecemos unos testimonios y unas evidencias que nos establecen la posible ubicación de este sujeto. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali ofrece hasta tres millones de pesos para ubicar a los responsables de este temible crimen.